No te amortiguo, esto ya no te va a doler Claro, es que que va a ir a la casa, mamá, me endorce Mira, a ver, ahora sí, ya está Abre el codo, vamos a desgruzar Mira, para que no veas cómo sale tu brazo Oye, ya está, ve Ya está Mira, para que no veas cómo sale tu brazo Mira, mira Mira Ya está Mira, mira Mira, mira Gracias por ver el video.